que Joseph Martínez ya no cuenta para Bocha Batista, que Kevin Kelsey lo ignora, que dónde están Yonder Cádiz y Alejandro Marqués. La convocatoria de Benotinto que se queda con tres delanteros y no están ninguno de estos. Y tú te preguntas, ¿Por qué? Bueno, de esto va esta edición de Fútbol en Línea, en una presentación de Juega en Línea punto com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos diez, mi cuenta en x, arroba naranjazos en Instagram. Pues sí, vamos a revisar por qué no están estos nombres. Ni Joseph Martínez, ni Kevin Kelsey, ni Alejandro Marqués, ni John Dercadiz, y algunos que nombra inclusive Ernesto Torregrosa. Para eso, me voy a servir de un tuit que realicé ayer después de la convocatoria, explicando un poco, asomando esto, porque quería hacer este programa ya con más detenimiento. Anoche lo hablamos en la conversa futbolera. Fíjate lo siguiente, y me permito, me permito, permíteme que me cite en mi cuenta en Twitter, arroba o en mi cuenta en x. Sobre Joseph Martínez, empecemos con ese caso. Joseph Martínez no juega desde el ocho de octubre, les pongo yo acá, y está entrenando por su cuenta desde entonces, me confirma Carlitos Suárez, que al ser baja en el Inter Miami para la temporada que viene, él ya se ha separado de la dinámica del Inter Miami. Tiene sentido. Entonces, ¿Por qué Joseph Martínez no está convocado? Primero, por eso, ya no está compitiendo, ya no está en alta competencia, está solamente entrenando por su cuenta desde el ocho de octubre, que fue el último partido del Inter Miami. Ese es un factor ya en lo deportivo que no le permite estar, y por eso el Bocha decide lo que decide. Además, seguramente va a haber un acuerdo entre cuerpo técnico y el jugador para evitar llamarlo, porque en este momento Joseph tiene una situación bastante particular y delicada, que es que está sin equipo. Entonces, tú no puedes arriesgar a un jugador con la selección que está negociando posiblemente con un club que se pueda lesionar, porque se le puede caer cualquier posibilidad de contrato. Él necesita estar bien y cuidarse para poder firmar. Una vez garantice su seguro inmediato, podrá estar con la selección, porque no va a ser la selección quien le cubra a lo mejor si se queda un semestre sin contrato o peor aún, un año sin poder jugar, porque no pueda firmar ahora en enero. Entonces, esta es la razón básica y fundamental por la cual Joseph Martínez no tiene nada que ver con que no cuente para el Bocha. Joseph Martínez sigue siendo el dos de ese uno o dos que son Salomón Rondón y Joseph Martínez para la selección en sus delanteros, más allá de que aparezcan y vienen apareciendo los Alejandro Marqués, John Dercadi, Erick Ramírez, Kevin Kelsey y todos los que tuvieras su Marjorie y el de Santis, etcétera. Entonces, por ese lado, olvidemos ese humo y ese cuento que por ahí están tomando, diciendo que Joseph Martínez ya no cuenta para la para el cuerpo técnico. Bueno, vamos a revisar entonces el tema de Kevin Kelsey. Yo les pongo acá de Kevin Kelsey, su momento se está acercando. Seguramente lo veamos en el preolímpico en enero y luego en fecha FIFA, si sigue como va. No olvidemos que tiene 19 años, su carrera está comenzando y Alavino Tinto Mayor va a llegar. Fíjate lo siguiente con Kevin Kelsey. Kevin Kelsey tiene dos procesos con uno con selección y otro con su desarrollo profesional ahora con el Shakhtar. Kevin Kelsey tiene 19 años y voy a insistir en el tema y cada jugador juvenil tiene su proceso de desarrollo. Algunos dicen, bueno, pero que tal selección llamó a Kendrick, que tal selección llamó a este. Cada selección tiene su proceso y cada cuerpo técnico trata en función del trabajo de inmediato de lo que necesita para allá o de lo que está viendo para futuro. Y Kevin Kelsey es eso. Kevin Kelsey ha tenido llamados ya uno con la selección que no pudo asistir, tuvo ese llamado con el la sub-23 de Baliño en Argentina que no pudo asistir por razones personales y va seguramente a recibir un llamado para el preolímpico que se va a jugar en enero que es sub-23. Ahí vamos a poder ver a Kevin Kelsey, ahí el cuerpo técnico va a ver cómo sigue su evolución y ahí se podrá decidir si efectivamente es llamado para la fecha FIFA de marzo o a la fecha FIFA de junio e inclusive a la Copa América porque están adelantando un proceso con él y no hay que quemarlo. ¿Por qué les digo no hay que quemarlo? Porque hay que recordar cómo le fue a Kevin Kelsey en el suramericano sub-20, no cómo le fue a él en lo deportivo, sino cómo le fue puertas afuera y cómo lo reventó la gente y cómo lo ajeitaron. De hecho, le hicieron un trending en redes sociales porque, bueno, no metió el gol que no sé qué querían que hicieran algunos. Entonces, Kevin Kelsey, que tuvo a lo mejor dos o tres oportunidades de las muy pocas que producía una selección que producía muy poco arriba y a la cual no se le puede exigir que los delanteros hagan todo el trabajo que no se hacen en el conjunto, pues Kevin Kelsey arremetieron contra él de una forma bastante absurda. Entonces, imagínate nada más 19 años que Kevin Kelsey. Ah, bueno, que arremetieron contra él sin haberlo nunca antes, cómo la rompió con Mineros de Guayana, debutando con 16, 17 años y cómo la rompió también en los Juegos de Sur, donde también marcó. Pero bueno, la gente simplemente lo vio en el suramericano y ya creían que no era jugador. Entonces, ahora lo piden, pero imagínate tú qué haría esa gente si Kevin Kelsey va a un partido eliminatoria y por mala fortuna falla un gol. Lo revientan, lo cancelan como Sergio Córdoba. Entonces, vamos a exponer un jugador que está en plena formación a ese tipo de presión cuando tienes otros jugadores también que te pueden hacer el trabajo y con los cuales vas a competir luego y que hay tiempo. Entonces, por ahí pasa. Es un tema de procesos. Ahora, vamos a revisar el caso de John Dercadis y Alejandro Marqués. El caso de John Dercadis y Alejandro Marqués, los empaquetos en uno mismo, porque pongo acá, obedece una decisión técnica. Bocha Batista se decantó por el momento de Erick Ramírez y Sergio Córdoba, además que son jugadores que ya vienen convocados y adaptados a la mecánica y trabajo que adelantan con el grupo. En ese sentido, explico. Si bien es cierto, John Dercadis y Alejandro Marqués tienen números interesantes para competir por una oportunidad dentro de la selección, hay que destacar lo siguiente. Erick Ramírez tiene muy buen momento en Colombia también y Sergio Córdoba que está compitiendo en un buen fútbol también. Ahora, además añade lo siguiente. Primero, es una decisión técnica y creo que el cuerpo técnico tiene todo el crédito en este momento para decidir lo que creo mejor para la selección. Y en este momento, fíjate la curiosidad, la base del equipo se mantiene, por ahí se agregó a eso en Castillo, nada más, y estás trabajando con una base similar. De 29 en las primeras dos jornadas pasaste a 28 por bajas, pasaste a 27 ahora por esta y no agregaste un delantero más. ¿Qué pasa? Que la selección está jugando con un 9 nada más, que de repente se acompaña con otro, pero es un 9 básicamente y puede ser Salomón o en su defecto los otros dos, Erick o Sergio Córdoba. Sergio Córdoba que también puede ser segundo delantero. Erick Ramírez que te puede jugar contra Ecuador a la hora de una emergencia, poner las dos torres arriba y tenés dos doble 9. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ellos y no Alejandro y Yonder? Puede ser por la sencilla razón de que estos jugadores ya vienen en conjunto trabajando con un sistema, una idea, ya están asimilando la línea que ha bajado Bocha Batista y es más fácil mantener la consistencia y la coherencia en el trabajo con jugadores que ya vienen desde hace dos meses y medio trabajando con esa idea de manera sólida, de manera consolidada y es mucho más fácil evolucionar los esquemas y funcionamiento de juego que empezar a resetear llamando y sumando a siete u ocho jugadores en momentos tan cortos de tiempo. No puede estar variando una convocatoria así porque rompes también los sistemas de juego, los automatismos que necesitas en los en las transiciones ofensivas o más importante aún quizás en los relevos defensivos y en las maneras como te acomodas dependiendo del rival. Entonces esta razón táctica es muy importante para ser consistente y coherentes a lo largo del tiempo y eso es una consideración que seguramente ha pasado por ahí. Entonces, cerrando un poco la idea, por ahí algunos hablan de Torregrosa. Bueno, Torregrosa no tiene mejor presente que el mismo John Dercadi y Alejandro Marquez. Entonces ahí no hay mucho que hablar y no tengo nada en contra de Torregrosa, todo lo contrario, pero tiene dos semanas sin jugar, por ejemplo, y está en la serie B. No se puede comparar con Alejandro Marquez y John Dercadi que andan goleando y están en la primera de Portugal. Bueno, entonces, dicho esto, tenemos que entender que los cuerpos técnicos están para tomar estas decisiones. Y nos guste o no nos guste, siempre va a quedar alguno que nos gustaría ver en la selección, como el caso de John Murillo, por ejemplo, que pudiera estar. Pero es normal siempre y además que queden algunos por fuera. Al final, dentro de lo malo es bueno porque eso nos indica que hay de dónde elegir. ¿Y tú qué piensas? Bueno, lo seguimos hablando aquí abajo porque ahora te toca aquí. Yo lo dejo hasta acá a ti en los comentarios donde tu voz es protagonista aquí en este canal. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Te invito a mis redes sociales, arroba naranjasos 10 en X, arroba naranjasos en Instagram y por supuesto a que te suscribas a este canal porque aquí vas a recibir contenido vinotinto como este todos los días. Nos vemos en una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Fútbol en Línea en Línea en Internet. ¡Gracias! Gracias.